de apreciación, donde este ya es lineal, ¿no? Resuelto con esa fórmula, solución, donde siempre teníamos que hallar el factor integral que emplazábamos y ya estaba resuelto. La ecuación de Bernoulli es un caso particular de las lineales de las que vimos anteriormente. Veamos por qué. Si me olvido, esta es la lineal, que es la clase. Y es simplemente que, en la pequeña inferencia, entonces está con amarillo, es lineal, entonces también es lineal, todo es que está con amarillo. Pero, aparte hay un factor y a la n. La n no es lineal, pero y es la ecuación de Bernoulli, que tiene esa característica. La lineal más un factor y a la n. Debido a eso, ya no es lineal, puede ser factor y a la n. Entonces, para la lineal, tenemos que eliminar ese y a la n. Entonces, ¿qué hacemos? Como es la ecuación de Bernoulli y es lineal, entonces, ¿qué hacemos? Para eliminar esa y, hacemos esta variable, u igual a y a 1 menos n, donde n es el exponente. Entonces, la variable, luego de p de y, que va a estar en función de u, y ese y lo deriva para el número 3. Por lo tanto, ese 3, cuando, reemplazando en la ecuación lineal, se mueve ya una ecuación lineal. Y si es lineal, ya se resuelve. Damos un ejemplo. Me dan esa ecuación, resolver. A ver, primero, el coeficiente, hay que eliminar eso, multiplico por 1 sobre x. Acá me queda esta presión. Y si yo me veo, todo eso de acá, es lineal, y este y a la 2, lo llevo arriba con y a menos 2. Así que tengo, una ecuación que es lineal, pero de y a menos 2, no es lineal, se hace ecuación de Bernoulli. Como una característica de Bernoulli, ¿qué hacemos? Esta Bernoulli, hacemos ese cambio, ¿no? Actualmente. Cuando se come a Bernoulli, por lo general, y u igual a y a la 1 menos n, donde n es la exponente, que en este caso, ¿cuánto vale? Menos 2. Entonces, u y igual a u 1, con el menos 2, se hace y a la tercera. Entonces, llamo el número 2. Ahí, despejo y, que me da esa expresión. y luego caos, derivo. Despejo y, el regalo lo derivo, esa expresión, y caos, el 3, lo reemplazo en la acción original. Eso es lo que hacemos. Ahí tenemos toda la expresión. Tenemos la original, la acción de Bernoulli, la acción de Bernoulli, no cambia, Tercera, y igual a la acción, la derivada es acá, y reemplazo, y es R de x, reemplazo en mi cero, de acá, que está acá. Más 1 sobre Y. Por Y. ¿Qué vale? Para 1. Igual a, 1 sobre x, por y a menos 2, y 1 elevado a menos 2, y atracción, reemplazando. Entonces, al reemplazar, me queda otra expresión, entonces hay que eliminar nuevamente ese coeficiente, ¿no? Para eso multiplicamos por este factor, todas las cosas multiplicamos por esto. Y hay muchas operaciones, ya se me vuelve lineal, ya no hay ese factor, ya la en, ¿no? La convertimos en lineal, y como es lineal, que se hace ya realmente, y me entrego en clase, tenemos que ver el factor, ¿no? Como es lineal, esta es la solución. Solamente voy a cambiar cuánto vale el factor. Y eso se halla de esa manera. Lo que hacemos, reemplazamos el PDA en esta fórmula, acá está. Y vamos a integrar, y me da esta expresión, al final, ya tengo el factor integrante. El factor integrante está simplemente reemplazo. En la solución. Entonces, ya tengo el factor integrante, que vale este valor, y reemplazo. Que está acá, que está acá. El mismo factor integrante, reemplazo en este. Y finalmente, Q de X, que es por X. Se absorbe esta integral, ¿no? Y al absorber esa integral, me da esta expresión. Fíjense que acá tenemos la función de U, ¿no? Pero nosotros necesitamos que sea en función de Y. Entonces, simplemente hacemos el cambio. En función de U, pero igual a esta expresión. Por lo tanto, reemplazo en vez de este valor. Y el Q, y despejando, tengo que, al final, la solución real. Y nada más. ¿Está bien? Está allá. Todo claro, Inge. ¿Está entendido? Gracias, Memas. Muy bien. Me dan lo mismo. Tienen que pegar el, ¿no? Eso divide eso sobre X. Y me da esa expresión al final. Veamos. Hay una parte A, pero acá hay un Y a la 2. Por lo tanto, es benulis. ¿Qué hacemos? Es el cambio de variable. U igual a Y, bueno, N. En este caso, N vale 2. Y al reemplazar, me da U igual a la menos 1. Luego despejamos Y. Despejo Y y derivo. Tanta Y acá, despejamos y es esta expresión. Reemplazamos 3 y 2 en la ecuación original. Se vuelve. La ecuación. Y reemplazamos. De Y sobre X, ¿cuánto vale? Este 1. Y está acá. De Y sobre X. Más 1 sobre X. Por Y. ¿Cuánto vale? U a la menos 1. Está reemplazamos. Igual a X. Por Y. U a la menos 1. Le va al cuadrado. Se vuelve a S. Nuevamente tenemos esta acá. Eficiente. Para eso multiplicamos por ese valor. Y a multiplicar. Vemos ya que es la ecuación. Lineal. Si es lineal, simplemente hallamos. Hallamos que está resuelto. Es lo que hacemos. El factor será lo mismo, ¿no? Se llama PDX. Que vale ese valor. Lo reemplazo. Y no es más. Entonces, resuelvo la íntegra. Y hay el factor íntegra. Al final, el factor integrante. Y eso es lo que reemplazo, ¿no? En este cuento. Y ya está. Reemplazo, ¿no? El factor vale. Por lo tanto, será U igual a X menos a 1. A cada caso, X menos a 1. U de X vale menos X. Y ya está. Se resolvió esta integral. Y al resolver. Para explicar. Tengo que U igual a X. Es para un. Para que pasa a dividir. Por lo tanto. De U. pero necesitamos que sea y hubo ese valor entonces reemplazo y de p a o y ya está en general muy bien damos otro ejemplo ecuación de ricati es otro caso particular ecuaciones lineales tenemos la ecuación lineal pero tenemos esa y a la n que es el venuli es ideal venuli y otro factor donde x es una función de x este tipo de ecuaciones que si se requieren el venuli más este factor hace que la ecuación sea de ric por lo tanto para resolver este tipo ecuaciones me tienen que una solución claro fíjense que acá hay una solución particular entonces como es ricati que no es lineal ni venuli para que sea lineal o de manera separable que hacemos entonces ricati dice que esta va a ser un mineral donde hay color de u porque y1 y es un dato que me da en particular para yar u que hay que hacer derivo esta expresión respecto a y y reemplazando se vuelve alineado separable y eso consiste veamos un ejemplo me dan esta ecuación si me fíjense esta parte de acá el pero acá hay un y cuadrado el venuli hasta ahí pero aparte hay un factor una otra función que es un función entonces nos veamos exactamente la ecuación de ricati debido a este otro factor que a mente entonces no es lineal tampoco en un lindo de por ricati que hace entonces cambia ¿no? la solución será esta decimos que esta es la solución y 1 es un dato que me da la solución particular sin que a ese dato entonces yo reemplazo acá ya está la solución pero me falta todavía y para allá ¿qué hay que hacer? derivar esa y derivar respecto a x y estamos en la ecuación entonces ahí lo tenemos ecuación original el ricati entonces reemplazamos x al cubo de y sobre de x que es el que hayamos ahorita esto todo esto expresimos entonces acá está 2x cuadrado más 2x cuadrado y ¿cuánto vale? tenemos acá ¿no? sí es el que reemplazamos ahí igual x a la cuarta x a la cuarta por y al cuadrado que valía ese valor al cuadrado y menos 1 ya está todo reemplazado entonces hago operaciones voy simplificando una vez que es reemplazado todo sigo haciendo operaciones estoy simplificando y al fin llego a esta expresión donde ya es una ecuación separable ¿qué hacemos? simplemente ¿no? u con x y no como es separado x con x y u con u y la expresión ya es separada e integra y al integrar hay el valor de u y ya está la solución era esta expresión nos faltaba por lo tanto reemplazamos ese valor este u es acá y se lleva una solución particular que me dieron al principio y no es más al reemplazar ya tengo la solución ¿de acuerdo? ¿está claro? ¿una consulta? no hay problema ¿no? todo claro ahí perfecto gracias muy amable entonces nuevamente copian esa pregunta 20 minutos y envían al mismo número ¿ya? vamos a ampliar un poquito copian esa esa es la pregunta resolver porque se abre un libro que se arricate y no sé eso depende saber resolver enseguida le mando para que ustedes vayan haciendo ¿ya? tengo para salirnos y le mando el tema ¿me copiaron? sí ya lo tenemos listo ya bueno entonces ya gracias entonces abrí y seguir le mando el tema y resuelve inmediatamente gracias muy amable chao chao chau chau chau